Hola, mi nombre es Andrea Alba y mi investigación se titula Videos de esta mujer, la mujer que sostiene en la cámara y configura la mirada. El video como herramienta performática, expresiva y discursiva en la obra de Elena Tejada Herrera. Los objetivos de mi investigación son el objetivo general es cuál es el rol que juega el video en la obra de Elena Tejada Herrera y los objetivos específicos son describir los diferentes roles y formas que el video adopta en relación a las performances del artista, comprender cómo el video refuerza su discurso disidente e identificar las propiedades expresivas que Tejada Herrera transfiere el video y adopta de él en su trabajo. Como conclusión final, el video constituye una herramienta performática discursiva y expresiva en la obra de Elena Tejada Herrera, pues a lo largo de su trayectoria el video ha adoptado diversas formas y roles en sus performances, atravesando sus modalidades de registro, interacción y video performance, con el objetivo de responder a los diferentes contextos que condicionan su producción artística. El artista genera una obra híbrida transdisciplinaria que le permite responder a sus diferentes contextos, discursos y necesidades expresivas, a la vez que le transfiere una estética y narrativa propia caracterizada por el uso del color y un uso no formal de la narración y el lenguaje audiovisual. Creo que la obra de Elena Tejada Herrera es fundamental para comprender y para poder cuestionarnos constantemente lo que significa ser mujer, la forma de mirarnos, representarnos y narrar nuestra historia. En la historia del arte, en la historia de los medios de comunicación y también como colectivo en la sociedad. Si desean conocer más sobre mi investigación, los invito al repositorio de tesis de la Universidad, donde podrán encontrarla y leerla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!